¿Qué tal, wey amigos? Chao, soy Luz y estoy muy, muy emocionada con este nuevo capítulo de Mundo Tokidoki. Ten muchas sorpresas, unos seres que nos encantan, son los unicornos, tenemos de la serie 6 y unos niños nuevos de la serie 4, así que no se despeguen, comenzamos. Pues bueno, wey amigos, vamos a ver, estos ya los habíamos abierto en otros capítulos, este es de la serie 6, vean qué hermoso, Popcorn, que en esta versión es Popstar, vean qué hermoso está. Lo que me encanta es el detalle que tienen todas estas figuras de Tokidoki, vean, el cuernito es como si fuera mantequilla líquida, es transparente, es maravilloso, yo los amo, los adoro a los unicornos por esto, por esta inigualable detalle y belleza. Y hay algunos que les quería presumir, como esta niña hermosísima, bueno, yo creo que es niña, pero bueno, ustedes podrán decir que son niño o niña asexual, es Chucky y es una de las favoritas de Marisol, veanle qué belleza. Me encanta que el copo de nieve viene en relieve, su cuernito plata, sus copos de nieve aquí, es tan hermoso, vamos a ponerla por este lado. Y uno que era importantísimo en mi vida, aquí lo tenemos, es Chuma, porque es de toda esta familia de Sandy y los Cactus Pets, veanlos. Si no lo han visto en los otros programas que tenemos de todo esto de los Cactus Friends y demás, me encantan por toda esta alusión. Tokidoki se caracteriza por eso, porque no solo es lindo, tierno, se ve kawaii, tiene una historia muy fuerte y muy importante atrás que los apoya, que nos da algo más. En el caso de los Cactus, es esto, Sandy y todos sus amigos son demasiado tiernos para este mundo, para esta tierra tan complicada, tan dura a veces, por eso se tienen que poner su traje de Cactus para defenderse, para estar seguros y porque los Cactus son vida. Es maravillosa esta idea, esta forma de ver. Cada una, cada una de las historias, cada una de los mundos se van enlazando, o hay en este caso ediciones especiales o ediciones que enlazan los mundos, como es en el caso de los Unicorns, que son estos seres mágicos, que pues tienen magia a partir de una lluvia de estrellas. Veamos cuál nos sale de estos que tenemos. Serie 6, así, checklist. Ya tenemos a Dios y a Caramelo, ya, Popstar, ya. Osagi también ya está. Eh, Marisol tiene a Miso. Entonces, ¿cuál quiero? Marisol quiere a Hanako. Yo, ¿cuál quiero? A Sonday, mmm, Fuego también me gusta. No sé, no sé. Pues vamos a ver cuál más sale. ¿Ustedes cuál creen que no sale? Sí, no, yo también, creo que también quiero una de Hanako. Está muy, muy bonito. Trae, como les decía, cosas muy padres, cosas más allá, ¿por qué? Porque algunos traen glitters, ahora ya traen plug, o sea, esto que decimos que está peluchoso. Es muy bonito porque dice, ¿de dónde vienen los unicornos? Si de había una vez. Es muy padre la historia. Vamos a dejarle aquí su checklist. Mmm, a ver. ¿Quién podrá hacer? Complicado. Ok. Aquí está su cuernito. Aquí tiene el cuerno. No se le siente nada adicional. Así que no, debe de ser uno de los normales. ¿Cuál otro me gustaría y no te haré mucho? Es Galáctica, que es el cielo nocturno, la constelación nocturna. Vamos a ver quién sale. ¡Ay, vean qué hermosura! Gema, sí, es otro de los que es muy, muy bello. Me gusta cómo juegan con las texturas, cómo hacen esto. Trae sus gemas incrustadas. Su cuernito es justamente de cristal. Parece de dulce, de esos dulces transparentes que luego encontramos. Está muy, muy bonita. El corazón aquí de la marca Tokidoki viene en dos tonalidades. Las patas, todo esto. Es preciosa. Vamos a dejar a Gema aquí con Star Pop, que nos acompañen. Y vamos con el siguiente. ¿Quién creen que ande por acá? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, otro Popcorn! Eso no me hace tan feliz, ¿a ver? Tenemos repetido. Bueno, ya tendremos uno para hacer intercambio con ustedes. ¿Qué opinan, juegan, amigos? Es tan increíble. Entonces, tenemos allá otra sorpresa que muy pronto abriremos. No se pierdan el siguiente capítulo. Por esa edición especial de Tokidoki, de lo que son los unicornos. Está hermosa. Ya sabemos que Simone tiene fascinación por la comida. Y, en este caso, pues, es una alusión también al sushi. Con los unicornos, texturas, cosas increíbles. Así que no se pierdan el próximo programa de Mundo Tokidoki. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima. ¡Besos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.